¿Qué es la canastas de alimentación? Sí, efectivamente, como tú dices, estamos hoy en día, día 21 de agosto, entregando el segundo día consecutivo nuestras canastas de alimentación, pero de reojo, ¿cierto?, mirando el día de mañana, que es el aniversario de nuestro establecimiento. El día 22 de agosto de 1973, la escuela de adultos de Yapel, el día de mañana, cumple 48 años de vida al servicio de la comuna de Yapel, al servicio de los vecinos, alumnos, estudiantes, dueñas de casa, inmigrantes y estudiantes, y todos aquellos que quieran venir a terminar su educación o a compartir con nosotros a través de los talleres laborales. Contentos, de 48 años de vida, joven aún, joven, muy joven, una escuela joven. Estamos atendiendo a nuestros estudiantes en este triste periodo, digamos, que ha tenido que sufrir el mundo y nuestro país, y en particular nuestra comuna, con el tema de lo que es el COVID-19, la pandemia. Pero hemos tratado de ir buscando alternativas para tratar de llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles a través de lo que es la entrega por redes sociales, a través del Facebook, a través de nuestro grupo de WhatsApp de cada uno de los cursos, a través de correo electrónico, a través de clases virtuales, que se comenzaron a implementar ahora en el mes de agosto, y también, digamos, como pueden ver acá, a través de lo que es el material físico. Ya estamos en proceso también de entrega por parte de nuestros estudiantes de las guías, de cuadernos y de los módulos, para poder ir cerrando lo que fue el tan accidentado primer semestre del año 2020. Este concurso constituía en realizar un video o un audio, ya sea en TikTok, o con un saludo con los conceptos principales, que era la pandemia, la prevención, la institución y también la comuna de IAPEL. Es por eso que Antonio participó, envió un audio, en el cual ella manifestaba todos los requisitos que habíamos solicitado. La participación de todos los alumnos fue difícil, porque igual la situación de ellos, el conectarse a las redes sociales o participar, es muy difícil. Nosotros también lo pensamos, por ello, realizar este concurso para poder ayudarlos, porque los premios no solo eran una tablet, sino que también recargas telefónicas. Un saludo para toda la comunidad de Sella, para los estudiantes, para los docentes, los asistentes a la educación, y que fuerza y éxito para que sigamos adelante y que podamos salir de toda esta pandemia. Me parece muy bien que nos incentiven a salir de nuestra zona y a participar más. ¿Un saludo a todos los compañeros del 6 en este nuevo aniversario? Sí, les quiero mandar un saludo a todos y, bueno, que ahora nos cuidemos, que es lo más importante y que sigamos adelante. Sí, un gran saludo para todos nuestros exalumnos, estudiantes, profesores, asistentes a la educación, exapoderados, gente que ha estado relacionada con nuestra escuela. Un saludo para todos ellos y los invito a ver unas imágenes de los aniversarios anteriores donde aún no existía la pandemia del coronavirus. Gracias por ver el video. La verdad es que cumplir 45 años de vida de una institución es un número importante y sobre todo hoy en día en donde la juventud está, digamos, buscando otras, tiene otros intereses, tenerlos acá concentrados en el tema del estudio, en las actividades. Ha sido fuerte, ha sido potente. ¿Un saludo a toda la comunidad de nuestros 45 años? Sí, sí, un saludo para todos los que han pasado por estas aulas, para todos los que han aportado desde todas las perspectivas, desde el aula, desde el trabajo de asistentes de educación, de los alumnos, alumnas, padres, directores, ex directores, jefes técnicos, etc. Felicitaciones también por la actividad inclusiva. Hemos visto hermanos desde el país de Haití participando en esta actividad y también esta entidad educativa que también acoge a todos los inmigrantes de una manera afectiva y muy cercana. Sí, sí, yo la verdad las cosas que para nosotros ha sido todo un tema positivo, la verdad nosotros partimos como una situación de una persona que pasó en su momento a pedir ayuda y después se empezaron a integrar mucha más gente. Desde el punto de vista de la inclusión para nosotros es importante, el ser humano en su conjunto, digamos, más allá de la posibilidad que uno tenga de enseñar a leer, a escribir, a sumar y a arrastrar los valores, el poder integrar a la gente, el poder integrar a estas personas que vienen de tan lejos. Ayer le comentaba a otro medio de comunicación, cantó una pareja venezolana que cumplían 18 años de matrimonio y que también habían estado varios días acá, o sea, varios años acá, tratando de integrarse a nuestra comunidad, de integrarse a nuestro país y forman parte también de nuestra escuela. Sí, porque nosotros nos agradecemos a todos, porque nosotros no nos canta el nombre de todos porque no sabemos todo, pero si tenemos todo en la lista yo puedo cantar el nombre de todos porque nosotros venimos a Chile, sabemos un poquito, hablo un poquito, pero no sabemos el nombre, tengo la cosa. Pero muy bien, muy agradecido, me dicen muchas gracias, felicitaciones por la escuela adulta y felicitaciones a mi profesor y felicitaciones al alcalde que le da oportunidad a nosotros y me queda muy bien. ¿Qué le ha parecido a Chile y qué le ha parecido al CIA, este establecimiento educacional, esta escuela para ustedes? Muy bien, muy bien, y me siento más que contento, me siento feliz. Y como te digo, le agradezco a mi profesor con mucha paciencia, enseñándonos a leer y aprender a escribir español. Y además el gobernador, el alcalde también que abrió esa puerta le da la oportunidad para que nosotros aprendamos a leer español. Me siento muy bien y me agradezco mucho, que el Señor le bendiga cada día más. ¡Viva Haití, viva Chile! ¡Viva Haití, viva Chile! Son 45 años de historia de la escuela de adultos, aportando no solamente la enseñanza formal, sino que la inclusión, a retomar los estudios, que se decía lo difícil que es, pero además muy acorde a la actualidad. Yo diría, estando de punta, de acuerdo a la actualidad, incluyendo a los inmigrantes, en parte de la celebración. No hay que olvidar que hace un par de meses ya, en abril o mayo, si no me equivoco, un grupo de inmigrantes se juntó con el alcalde, Denis Cortés, le pidieron que poder incluirlo en la sociedad y apelina, y qué mejor que aprender el idioma. Y es por eso que la escuela de adultos, con mucha voluntad, se puso a la altura y ya están integrados, y un curso que es bastante numeroso. Así que como municipio, como departamento de educación, nos sentimos orgullosos de esta iniciativa que estamos iniciando, y que seguramente va a dar muchos frutos, porque hay que diversificar la cultura. Y eso es importante, y la escuela de adultos lo está haciendo, a propósito de una visión que ha tenido el alcalde Denis Cortés, así que ojalá siga prosperando, y también siga prosperando la enseñanza de la escuela de adultos a todos los vecinos de nuestra comuna, ya que estudiar, dicen por ahí que es la nueva revolución, así que felices por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!